Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vomaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vomaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No bomarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No bomarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Eco a mi pecho Y no sube esa mira del pecho No bomarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Eco a mi Quemarme el chaleco Eco a mi Mandela, a Mandela, a Mandela